Hola, mi nombre es Adriana Ocampo, yo soy geóloga planetaria de NASA y es un placer compartir estos momentos con ustedes. Entonces, quiero agradecer de todo corazón al equipo organizador Congreso Futuro y al Senado de la República de Chile. Muchísimas gracias por esta invitación, es un honor estar con ustedes. Y con esto quiero comenzar mostrándole lo que es nuestro futuro, nuestro presente y lo que la exploración espacial, las puertas que nos están abriendo a nuevos horizontes. Si pasamos a ver el primer video. Hemos dado pasos enormes. Hemos conseguido lo estremecedor, lo asombroso, lo innovador. Y hemos dejado una marca en los cielos. Cada uno de nuestros éxitos se apoya sobre el anterior y amplifica lo que es posible. Es hora de dar el siguiente gran salto. Estamos escribiendo el próximo capítulo de la exploración estadounidense. Volviendo a la Luna para quedarnos. Y para poder ir más allá. A Marte. Para expandir lo posible y aumentar nuestra comprensión. Los planes para estas misiones ya se están definiendo. Iremos con nuevos sistemas. Diseños audaces. Y una misión sostenible. Lo puedes oír, probar, tocar. Vamos allá. Estamos entrenando, probando, infiltrando nuestro espíritu pionero en cada componente. Definiendo nuestra determinación con cada línea de código. Y asegurando nuestro éxito con cada colaboración. Esto no es hipotético. No se trata de banderas, ni de huellas. Se trata de ciencia sostenible. Y de alimentar el avance del alma humana. Porque somos los pioneros, los navegantes de estrellas, las pensadoras, las visionarias, los emprendedores. Y porque estamos sentados sobre los hombros de gigantes. Para ir más allá de lo que la humanidad ha llegado nunca. Añadiremos nuestros nombres a la lista de los mayores aventureros de la historia. Cada día, con cada misión, avanzamos esta llamada. Somos la NASA. Y tras 60 años, solo estamos empezando. Bueno, muchas gracias. Con eso pienso que les ha dado un bosquejo de todo lo tan interesante del futuro que nos espera, que nos depara. Que es parte de nuestra especie. Esta exploración que todos somos partícipe. Porque una de las cosas que es muy importante notar es que la NASA hace este trabajo para el bien de toda la humanidad. Y toda la información que es recaudada por las misiones espaciales de NASA son para beneficio del planeta y para ampliar el conocimiento de nuestra especie. Ahora quiero compartir con ustedes una nueva misión, que es la próxima misión a lanzarse desde Cabo Cañaveral. Se llama la misión Lucy. Pasamos a ver el video de esta misión. Gracias. Gracias. Beyond the asteroid belt are fossils of planet formation, known as the Trojan Asteroids. These primitive bodies share Jupiter's orbit in two vast swarms, leading and trailing the planet. Now, NASA is preparing to visit seven asteroids. Embarking on a 12-year odyssey that will span Jupiter's orbit. One mission will explore these objects for the first time. Lucy, the first mission to the Trojan Asteroids. Lucy, the first mission to the Trojan Asteroids. Con este video, espero que hayan tenido un concepto de lo complejo que es la misión Lucy. La misión Lucy es la próxima a ser lanzada desde Cabo Cañaveral este año. Entonces, comencemos explorando lo inexplorado. Lucy llevará instrumentos que van a recopilar información nunca antes obtenida de una región de nuestro sistema solar completamente inexplorada. Pero aquí les quiero presentar a los protagonistas principales y nuestra nave embajadora que se llama Lucy. Que lleva a bordo, como pueden ver, realmente cuatro instrumentos más un instrumento por intermedio de ciencias de radio. Que se llama, que es el instrumento para ver, identificar los volúmenes de las masas que vamos a ir explorando en estos asteroides. Pero como pueden ver, está compuesta la carga útil de un equipo. El primero se llama LORI, que es una cámara de alta definición, alta resolución. Nos va a dar unas resoluciones, una fidelidad de metros de superficies nunca antes vistas por el ser humano. Después la misión RAL, perdón, el instrumento RAL es un instrumento en el cual podemos ver desde el rango visible al rango del ultravioleta y el infrarrojo cercano. Y después las dos cámaras, que se llaman las dos cámaras CAM, que las estamos usando para navegar también a la misión. Y las usaremos para explorar e identificar potencialmente nuevos objetos, nuevos asteroides troyanos. Bueno, aquí les estoy dando una visión de lo que es nuestro sistema solar. El punto central es el Sol, seguido por Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. Y aquí vemos, a medida que nos alejamos, dónde vamos a estar yendo con Lucy, con la nave espacial Lucy. Que se va a acercar a la órbita de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar es extremadamente complejo y dinámico. Está compuesto de un remanente material primitivo que ha quedado como remanente de la formación del sistema solar. Cada uno de estos puntos que pueden observar aquí, blancos o amarillentos, son puntos reales de asteroides que se han venido descubriendo y observando. Y estos son los fósiles de la formación de nuestro sistema solar. Lucy, entonces, va a explorar nuestros orígenes y de ahí su nombre. Porque Lucy, le dimos el nombre Lucy en honor al primer fósil ancestral de un humanoide que fue descubierto en Etiopía. Por lo tanto, la misión tiene el mismo nombre y va a ayudarnos a descubrir nuestros orígenes planetarios. Esta es la localidad de los asteroides troyanos, que es el objetivo principal de explorar con la nave espacial Lucy. Como ustedes pueden ver, están cerca de la órbita de Júpiter, adelante y atrás de, están orbitando en la cercanía del planeta Júpiter. Y está localizado más allá del cinturón de asteroides que se encuentra entre la órbita de Marte y Júpiter. Por lo tanto, vamos a ir a explorar estos asteroides nunca antes explorados, que se llaman los asteroides troyanos, que nos están dando la pauta de la formación de nuestro sistema solar, especialmente la formación de los planetas. Es donde este material primitivo ha quedado como recaudado ya estos vestigios de la formación. O sea que es como una piedra roseta que esperamos descifrar con los instrumentos a bordo de la misión Lucy. Con la misión Lucy queremos responder una de las preguntas más claves que el ser humano se ha hecho. ¿Y qué es lo que entonces, por qué estamos yendo a explorar los asteroides troyanos? Esta es la información que Lucy va a recopilar, va a ayudar a responder preguntas claves, como ¿cuál es el material rocoso y congelado que están compuestos los grandes planetas gigantes de nuestro sistema solar, como Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano? ¿Cómo y dónde se formaron estos planetas? ¿Se han movido estos objetos a través del sistema solar, estos asteroides troyanos desde su formación a donde hoy residen alrededor de la órbita de Júpiter? Y por último, ¿cómo llegaron a la Tierra los materiales necesarios para que se dé la vida como la conocemos? Sabemos que hay tres ingredientes claves, material orgánico, agua líquida y una fuente de energía. Si estos tres ingredientes se dan, la vida como la conocemos es altamente probable. Y sabemos que los asteroides troyanos contienen el material orgánico que quizá ayudaron a que este material, en una forma de un proceso de impacto, llegase a nuestro planeta y de ahí diese raíz al origen de la vida como la conocemos en el planeta Tierra. Entonces, la NASA visitará un número increíble de asteroides nunca antes explorados por una sola nave espacial. A una velocidad récord que solamente esta nave va a llegar a más de 90.000 kilómetros por hora. Aquí vemos el tamaño de la nave, tiene más de 15 metros de diámetro con dos grandes alas como paneles solares y en el centro, que es la fuente principal de energía de la nave espacial. Y para tenerlo en composición como en relevancia, ahí está el tamaño de un coche que vendría a ser el mismo tamaño de la nave espacial. Lucy será lanzada desde Cabo Cañabral, octubre 16 del 2021. Y todos ustedes están invitados a que participen del lanzamiento, esperamos virtualmente y al final les daré cómo ponerse en contacto con nosotros para que participen. Aquí les quiero entonces dar una pauta de la resolución, la definición de estas imágenes. Esta es la misma cámara, Lori se voló a bordo de la misión Nuevos Horizontes, que sobrevoló en el 2015 a Plutón. Y como pueden ver aquí, una imagen de alta resolución de esta cámara, que también sobrevolará los asteroides troyanos. Entonces, tomaremos imágenes de muy alta resolución. Y también vamos a tomar imágenes de multicolores, como pueden ver aquí. Este es el nuevo objeto en el cinturón Kuiper Bell. Esto es una muestra, nuevamente, del tipo de imagen que el instrumento RAL va a estar tomando para determinar la composición de los asteroides troyanos. Y este es en el espectrómetro infrarrojo de este mismo instrumento que nuevamente nos va a dar la pauta de su composición. Y después también tenemos el instrumento de emisión termal, que se llama TESS. O sea, que va a medir a alta precisión las diferencias térmicas de la superficie de los asteroides troyanos, que nuevamente nos dan la pauta de, no solamente de su composición, pero también de su densidad. Y nos va a permitir realmente estudiar en alta definición la superficie de estos asteroides. Bueno, no me puedo ya, concluyendo, ir sin presentarles a una de las partes del equipo clave. Todas estas misiones que la NASA hace no pueden ser hechas, si no fuese por un grupo de personas muy talentosas y muy diversas, en muchos diferentes campos científicos y haciendo todo esto en equipo. La NASA no podría realmente ser exitosa sin trabajar en equipo. Y es una de las cosas más importantes que la NASA hace, es realmente que todas estas misiones pueden ser exitosas gracias a este trabajo de personas como están reflejadas aquí, los investigadores, los científicos, los ingenieros, los gerentes de proyectos, los estudiantes, porque esta es una misión que va a durar más de 12 años. Entonces, queremos mucha gente joven que sea parte del equipo para que de ahí, cuando ya la misión llegue a estos asteroides, puedan poder estudiar y sacar sus maestrías y doctorados. Y por lo tanto, Lucy tiene un programa para estudiantes que se llama la Academia Las Paz. Es una academia que prepara a científicos, a ingenieros, y están todos invitados a unirse a esta academia. Y termino ya mostrándole dinámicamente la trayectoria que continuará después del 2033. La misión puede continuar volviendo a explorar más asteroides troyanos. O sea que Lucy, si todo continúa bien con la nave espacial, tiene la capacidad de seguir explorando más allá de la década de los 30, a las décadas de los 40 y 50. Y finalizo entonces compartiendo estas páginas web, que los invito a que todos ustedes nos acompañen al lanzamiento. Va a ser una misión que, como les mencioné, se lanzará octubre 16 de este año. Y va a tener una duración de 12 años. Vamos a visitar a ocho asteroides con una sola nave espacial. Algo que nunca se ha hecho anteriormente. Así que todos están invitados a que participen y sean parte de la misión Lucy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.